¿Estáis todos preparados para el gran viaje? ¡Sí! ¡Yupi! ¡Estamos listos, Luna! ¡Ya queremos ver el submarino! ¡Sí! ¡Queremos ver el submarino! Ya lo sé, yo también quiero verlo. Aún no lo he visto. Pensé que ya lo habías visto, Luna. ¿No has sido tú quien envió la invitación? No, a mí me llegó una invitación. Pensé que había sido alguno de vosotros. Breza, ¿sabes quién envió las invitaciones del submarino? Ni idea, Lunita. Pensé que las habías enviado tú. No, yo no fui. Tengo una idea. Mejor voy a preguntar. ¿Alguien en este grupo envió las invitaciones para venir a estrenar el submarino? ¡Sí! ¡Tú! ¿Cómo os explico? Yo no fui, chicos. ¿No os parece un poco extraño y misterioso todo esto? ¡No! ¡Submarino! 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 Bueno, ya estamos aquí. No creo que pase nada malo. ¡Yepa! Allá vamos. Te estoy flipando. Nunca pensé que un submarino fuera tan chachi por dentro. ¡Qué elegancia! Se ve súper cómodo. ¿Tendrá buffet? Sumergirnos me dio algo de hambre. Madre mía, hay un tiburón junto a la ventana. ¡Qué fuerte! ¡Aaah! Algo nos mira desde fuera. ¿Qué? No vi nada en la ventana, pero creo que ya todo ha vuelto a la normalidad. Chicos, fijaos. ¿La sangre desapareció? Quizás la hemos imaginado por el mal susto. Chicos, hay cangrejos para comer en el comedor. ¡Vamos! Vamos a comer. Tengo mucha curiosidad por saber cómo es el comedor de un submarino. Venid todos, es por aquí. Chachipiruli, me encanta el cangrejo. A mí no. Estos cangrejos están súper frescos. Parece que aún están vivos. ¡Au! Estos cangrejos están vivitos y coleando. ¡Ay! Y pican muy fuerte con esas cenazas. ¡Au! No puede ser. Hablaré sobre este error en la cocina. Dijeron que los cangrejos estaban frescos, pero no tanto. Es inaceptable. Debemos buscar una escoba y arrinconarlos para atraparlos. Paso de eso, tripulante. Una cosa es comerlos ya preparados y otra es que los vea corriendo por ahí y huyendo por salvar sus vidas. Mejor me voy a mi camarote y paso de la cena esta noche. No puede ser. ¿Por qué el suelo está tan mojado? ¿Alguien sabe por qué nos estamos inundando? Bien, tripulación. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas son que atrapamos a todos los cangrejos. Y las malas son que se está inundando el submarino y estamos a punto de morir. No puede ser. Estamos a muchos metros de profundidad. Hay que arreglarlo o nos uniremos aquí. Chicos, usad la cinta adhesiva que hoy sí para tapar los agujeros. ¿Cinta adhesiva? O esta cinta es súper fuerte o este barco es de cartulina. Necesitamos algo para arreglar el metal del submarino. Hacerme caso. Estoy súper segura de que la cinta adhesiva servirá perfectamente. Me ahogo. Y no, no me digáis que me morí. Además, esto se ve muy raro para ser el cielo. Parece el submarino. ¿Y si estoy en el infierno? Esa lucecita roja no me da buena espina para nada. Quizás debería de salir a ver si hay otra alma en pena y juntas salir de aquí. Todo se ve tan irreal. Quizás sea un sueño. ¿Este será el pasillo de la tripulación? Y si esto es un sueño, ¿cómo haré para salir de aquí? ¡Au! ¡Algo me golpeó! ¿Quién fue? ¿Eso fue un sueño? ¡Un monstruo me atacó! Luna, nosotros también tuvimos ese sueño. Y vimos al monstruo. Jopeta se veía tan real. Y me miraba con esos ojos rojos tan espantosos. No sé muy bien qué ocurre aquí, pero están pasando cosas muy extrañas. ¿Qué podemos hacer? Por ahora nada. Solo fue un sueño que curiosamente todos hemos tenido al mismo tiempo. Estoy muy agotado. Me voy a dormir. ¿Estás loco? ¿Y si te sale el bicharraco de nuevo? ¡Lo enfrentaré! Atención toda la tripulación. Os habla el Capitán Frank. Los niveles de oxígeno están cayendo en picada. Esto no es un simulacro. Repito. Esto no es un simulacro. Id ahora mismo a la sala de utilidades de ingresar el código del oxígeno antes de asfixiarnos. Repito. Ir a la sala de utilidades de ingresar el código del oxígeno. ¡Esto es una emergencia! ¡Córchones y recórchones! No sé que te dé programas de cachorritos en mi casa para venir a morir en el fondo del mar. Hay que buscar esa sala de inmediato. ¿Y si todo esto es una mala broma del Capitán para asustarnos? Ya conocí al Capitán. Es un hombre serio. No haría esas payasadas. Asunto solucionado, chicos. Buen trabajo. Clark logró arreglar el problema a tiempo. Uff. Esta vez sí que hemos tenido suerte. Gracias, Clark. Gracias, Clark. ¡Te lo es lo máximo! ¡Gracias! ¡Te debemos una! De nada, chicos. Esperad. ¿Qué es eso que está en la ventana? Es lo mismo que vi hace rato. ¡Es el monstruo! ¡Viene a por nosotros! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Es el monstruo de mi pesadilla! ¡Viene a por todos! ¡Pronto! ¡Corred! ¡Oh, no! ¡Nos va a comer! ¡Quiero a mi mamá! Rápido. Hay que buscar al Capitán y decirle que suba esta hoja lata a la superficie. No sabemos dónde está esa cabina. ¡Ay, no puede ser! Ya sé. Forevers. Dar a like para que el monstruo del submarino no nos coma. Y si no estáis suscritos, suscribíos para elevar este submarino y que podamos salir de aquí. ¡Porfis! ¡Corred! Busca rápido un buen escondite del monstruo. Mika, si lo dices así al monstruo, vas a ver que nos vamos a esconder. Además, eso no sirve de nada con este monstruo. ¡Jamás escaparéis! ¡No puede ser! Luna tiene razón. Ese monstruo nos encontrará si sea en el último rincón de este submarino. ¡Qué horrible! ¡De nada sirve esconderse! ¡Madre mía! ¿No hay trajes de buzo en este submarino? Tenemos que salir de aquí aunque sea nadando. Nela tiene razón. Deberíamos buscar alguna manera de salir de aquí aunque sea nadando. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡El monstruo me lleva! ¡Me lleva a Luna! ¡Oh, no! ¡El monstruo se ha llevado a Nela! ¡Pero por qué! ¡Rápido, corred! ¡Hay que salvar a Nela! Luna, ni sabemos dónde está ni a dónde se la llevó. ¡Buscarla! ¡Si me brilla! ¡Oh, no! ¡La cabina de mando está en llamas! ¡El capitán necesita de nuestra ayuda! ¡Buscar el extintor! ¡Mirad! ¡Ahí está el extintor! Pronto, ayudará al capitán. Yo me iré a buscar a Nela. ¡El monstruo viene hacia acá! ¡Socorro! ¡Ajá! Con que los humanos codiciosos habéis vuelto para negociar, ¿qué me daréis a cambio de conservar vuestras vidas? ¿Qué quieres, monstruo horrible? Veréis, ya es hora de que os quite todo. ¿Eh? ¿Y qué vas a hacer si no te damos nada? Mirad, Nela está al otro lado del monstruo. Nela, tú eres la elegida. Te daré una opción. Explota este submarino y sálvate tú. O te irás al abismo del mar con tus amiguitos. No, nunca me uniré a ti. Es hora de terminar con esto. Déjanos en paz. ¡Qué ilusa eres, chiquilla! Nadie puede matarme. ¿En serio? Pues yo sí. Bye bye, monstruo. ¡Sí! Madre mía, ¿fue solo un sueño? Eso espero, casi me meo encima. Bueno, a descansar un poco. Hola. Hola, has sido seleccionada para inaugurar un paseo en el nuevo submarino de Brookhaven. Va a ser que no. ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Felicido! ¡Larga vida a los videos! ¡Larga vida!